La tempestad es mejor que la aniquiladora y te lo voy a comprobar Amigos, la tempestad es algo que prácticamente nadie ha utilizado en Call of Duty Mobile nunca Y cuando digo nunca es nunca, ni en públicas, ni en rank, ni en competitivo, vamos creo que ni en ver Este video te lo estoy haciendo porque vi un análisis que justamente hacía Yuji Que se dedica justamente a analizar algunas estadísticas más profundas en cuanto a números, formas de uso, esquinas, piqueos Y él nos explicaba justamente de qué manera sería más correcta utilizar una tempestad, cuándo sería más efectivo, etc Me decidí meter a probar y la realidad es que cambió totalmente mi perspectiva Yo sé que han tenido cambios respecto a la tempestad antes y después, incluso recibió un gran bufeo Pero es que a pesar de eso prácticamente nadie la utilizaba Y en este video quiero explicarte por qué es uno de los operadores más interesantes que hay en el juego Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador El Itel P65 es un teléfono gaming que nos ofrece algunas especificaciones excelentes por su precio En primer lugar vamos a hablar del unboxing y su diseño en general Es un diseño futurista estilo cyberpunk Robótico demasiado elegante La verdad es que aquí tenemos la versión en rojo Hay varias alternativas, negro, rojo, blanco, etc Y aquí nosotros tenemos el que para mí es el mejor La versión en color rojo Lo primero que vi al sacarlo es que bueno, está perfectamente bien empacado Viene muy bien protegido Además de que nos incluyen un protector que siempre se agradece Las dimensiones son ideales para jugar videojuegos móviles Únicamente tiene 7.89 milímetros de grosor En la parte de atrás del teléfono tenemos algunos aros de luz que van a ser diferentes funciones según que estés haciendo Por ejemplo, cuando tienes una notificación te llega una luz parpadeante Cuando ponemos a cargar el teléfono la luz es ahora verde y también parpadea Y cuando estamos en el modo juego tenemos un aro de luz púrpura Indicándonos que estamos sacando todo el rendimiento de nuestro dispositivo Dijimos que esto era un teléfono gaming, ¿no? Bueno, tiene un Boost Game El cual nos permite sacarle el máximo rendimiento para los videojuegos En nuestro caso Call of Duty Mobile Tiene también la Dynamic Bar La cual es ya la versión 2.0 La verdad es que es una versión más limpia Me agrada, se ve mucho más elegante De mucha más calidad También tiene un botón específico para que nosotros podamos ya sea presionar Y que nos mande, no sé, al Game Boost, abrir un juego, alguna aplicación especial O bien mantener presionado y ahí también tendríamos otra función Por ejemplo, prender la linterna, ¿por qué no? Y como siempre es fundamental que como Touch Gamers tengamos buena capacidad de batería Bueno, pues tenemos 5000 miliamperios aquí Créeme, es un dispositivo que vale bastante la pena por el precio que cuesta aquí en nuestro país Ah, por cierto, tenemos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento Obviamente probé el teléfono jugando Call of Duty Mobile y se siente bastante fluido Algo súper importante y lo dejo al final justamente por eso Tenemos una taza de refresco natural del teléfono de 120 Hz En una pantalla de 6.7 pulgadas Van a tener los links de compra directamente en la descripción y en el comentario fijado Un teléfono, calidad, precio, gaming, bastante bueno Continuamos amigos Todo el mundo, incluyéndome, teníamos la idea de que la tempestad era totalmente inútil Porque había que recargar el disparo, hacer como la especie de jalón Para que después sacara el disparo y pudiéramos hacer daño al enemigo No necesariamente y tampoco necesariamente tendríamos que apuntar A ver, aquí lo que, como función de la tempestad ya sabes Tenemos 5 balas en el cargador donde conectamos al enemigo Ojo, la velocidad de bala es brutal El daño que hace a distancia es inmediato Es one shot, one kill Es decir, actual enemigo que le pegues la bala directamente a cualquier parte de cuerpo A cualquier distancia va a ser insta kill ¿Cuál sería la ventaja aquí? A diferencia de, por ejemplo, el aniquilador Aquí se propaga la electricidad, vamos a decirlo Es una realidad que luego en partidas reales es muy complicado que eso suceda En campo de entrenamiento, contra bots Si, se ve muy padre que dispares una bala de tempestad y se contagien los demás Ojo, los contagiados, los enemigos contagiados No necesariamente van a morir de manera instantánea Si están muy cerca y reciben el daño muy rápido, si Pero a veces quedan a mitad de vida Entonces, bueno, eso de inicio ya podría llegar a ser un plus De hecho, es un plus Al lado, por ejemplo, del aniquilador Que es con lo que le estoy comparando directamente Por el daño a distancia Por las balas en el cargador Tal vez aquí, si ustedes me permiten Podríamos hacer una especie de balance, ¿no? Por ejemplo, en el aniquilador tenemos seis balas Es cierto, tenemos seis balas A cualquier distancia En la tempestad tenemos cinco balas Y más a cualquier distancia Diferencias El aniquilador tenemos que apuntar prácticamente siempre A largas distancias Es muy complicado acertar la bala Sin estar apuntando Esos pequeños segunditos Podría llegar a ser una ventaja importante Para la tempestad Ya que, a mi punto de vista La forma más efectiva de disparar una tempestad A cualquier distancia Acerca, medias, largas Es siempre de cadera Y sin recargar nada Prácticamente es un tap Y sale de inmediato el disparo Por supuesto, hacia el enemigo La realidad es que me sorprendió bastante Otro punto a favor de la tempestad En comparación, te digo De la aniquiladora Es la cadencia La cantidad de bala que saca Es decir, dispara más rápido La tempestad Para que vayamos claros Yo aquí investigando Me di cuenta Que muchos jugadores Recomendaban utilizar la tempestad Con arrollador La ventaja verde Que nos dice Dispara desde la cadera Lanza granadas Y cambia cargadores Al esprintar Las probé cara a cara Con y sin arrollador Y no noté mucho la diferencia Pero yo lo tengo equipado Junto con la ventaja roja También De hipercarga Para tener más rápidamente La tempestad Señores La verdad es que fue un antes y un después Me van a decir ¿Cómo no sabías? No, no, no Es que sí sabía Pero el punto es que no lo probaba Por alguna razón En este video Ya es muy importante Para mí transmitirte eso Lógicamente Jugué partidas Contra bots Jugué partidas De prueba Para ver más o menos Las distancias comparativas En Icebreaker Que es uno de los mapas largos Del juego Donde se pueden hacer Este tipo de pruebas Nos dábamos cuenta Justamente de eso La velocidad de disparo Que tiene una tempestad Frente a un aniquilador Es superior Y luego además A esa misma distancia Disparando de cadera Las balas son instakill Es un láser Prácticamente Y yo he visto Que se está utilizando Ya esta aptitud de operador En algunas scrims chinas Donde están haciendo Los Los All Star Games Muchas personas Están utilizando ya La tempestad A ver muchas Uno o dos Jugadores por ahí Que están jugando Las partidas Las scrims De All Star Games Con Con Tempestad La verdad amigos A mí me gusta bastante No sé por qué razón No la utilizaba antes Es cierto que no es fácil De usar Es cierto que no es Un especialista No es una aptitud De operador Que sea sencilla Como los perros Como el cinético Ya sabes Es una aptitud Que directamente Yo comparo Con una aniquiladora La vemos demasiado La aniquiladora En rank Utilizada por Muchísimos Muchísimos jugadores Y es complicada De usar Porque a pesar De que tiene Muy buen daño Es prácticamente Una kill En donde sea En cualquier parte A cualquier distancia Pero hay que apuntar Y dar un traqueo Al enemigo Aquí lo complicado Entre comillas Con la tempestad Es que hay que tener Velocidad de reacción Y poner el punto de mira De la tempestad Justamente en el enemigo En el hitbox Del enemigo Pero te digo Que no es nada difícil Yo llegué a sacarle partido Muchas veces En partida De hecho Seguramente Los viste de fondo En este video Los clips Donde yo les sacaba Bastante buen provecho A una tempestad Como te decía Justamente al principio Es complicado Que ese plus Que tiene Este actitud de operador Que es el tema De propagar electricidad En una partida real Es complicado Casi nunca va a haber Muchos jugadores cerca Aunque es cierto Que por ejemplo En partidas de Dominio Partidas de punto caliente Puede ser interesante Por ahí En un punto caliente pequeño Por ejemplo Se me ocurre Yo que sé En Crash El tercer punto caliente Donde tienes que correr Ahí Al mostrador ese Donde hay muchos Muchos enemigos cerca Ahí lanzas Una tempestad Y puede propagarse Bastante bien Es decir Puedes sacarle Buen uso Que no te daría Por ejemplo Un aniquilador En fin amigos Que opinan de esto Que opinan de la tempestad Que opinan de que no se utilice Incluso saben que Se me hace más difícil De utilizar La actitud de operador Como se llama esta cosa Que atraviesa las paredes Y que tienes que dar seguimiento Se me hace complicado Antes yo decía Son similares Más o menos Porque al usarse Tienes que recargar Y después cuando sueltas El gatillo Ya es cuando saca La bala O bueno Acciona ahí el disparo Y es cuando Hacemos daño Cañón vortice No Donde estas Garrano Balista El balista Amigos A mi se me hace Muy complicado De utilizar Y se me hacía Igual de complicado Que una tempestad Y fíjate que El balista Lo veo demasiado Más en rank Que una tempestad De hecho Te puedo asegurar Que a mi nunca Me he matado Una tempestad Nunca Y la verdad Es que La ocupé La utilicé Me encantó La tempestad Y quiero invitar A todos ustedes A que la prueben Que la utilicen Si quieres darle Un plus Insisto A tu loadout Ponle Arrollador Gungho Y después Le pones La ventaja Hipercarga Para tener La aptitud De operador Mucho más rápido Señores Muchas gracias Por ver el video Agradecemos Claro que si Nuestro prato Asignador Agradezco A las personas Que estén Interesadas En comprarlo Gracias a este Buen fin Que encima Tiene un muy Buen descuento Y en fin Muchas gracias A ustedes Por estar aquí Por ver los videos Y por seguir Apoyando al canal Señores Chau chau ¡Suscríbete al canal!